¡Gracias, mi amor! Bueno, digamos salud. Salud. ¿Socios o qué? Estuviste sensacional, mi amor. Como toda una persona. Gracias. ¿Viste qué fácil y rápido es? Mira. Mira qué bonito. Te lo voy a dar. Oye, tenía sus buenas joyas la viejilla. Por esto nos van a dar una la nota. Claro. Y si seguimos así, nos vamos a casar muy pronto, mi amor. Disculpe, señor, disculpe. ¿Me podrá decir cuál es la calle de Olivo? Oye, pero se ha cargado el viejillo, ¿no? Aquí hay por lo menos cincuenta centenarios. ¡Qué bárbara, mi amor! ¡Qué ojos tienes! Y qué ojos tan bonitos tienes. Sí, eso parece. Oye, traes unas copas para celebrar, ¿no? No, es que ya no hay nada de tomar. Entonces, ¿por qué no vas por unas botellas, no? Y de pasas traes unas botanas. Es que trabajar da mucha hambre. Sí, claro. Y voy a traer las cosas que hacen falta para la casa. Ok, mi amor. Te acompaño. Tres dinero, ¿no? Sí. Estás con cuidado, ¿eh? Estás con cuidado, ¿no? ¡Gracias! ¡Andrés! ¡Ustedes no son amantes! ¡Victoria! ¡Qué estúpida fue! ¡Qué estúpida solo me utilizaron para robar a todos los ancianos! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Qué estúpida soy! ¡Túpido! ¡Me lo voy a romper! ¡No! ¡Victoria! ¡No! 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 ¡Néjame! ¡Néjame! ¡Victoria! ¡No! 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 ¡Victoria! A ver si estoy entendiendo bien. ¿Usted participó en todos estos robos? Sí. Fíjate por amor. Me lo morem y me hicieron su cómplice. Sé dónde están. Estoy dispuesta a ir a la cárcel con tal de que pare su crimen. Ándale, Andrés. Vámonos ya antes de que regrese esa vieja. Sí, sí, sí. Déjame asesorarme de que no deje nada. Y si se nos olvida algo, pues se lo dejamos como pago. Sí, ya. Vámonos. Apúrale. Ahí estamos. No, ya, ya. Vamos, vamos. Ándale. Andrés Montalvo, Carlos García, están ustedes detenidos. ¿Nosotros por qué o qué? No se hagan los inocentes por robar ancianitos. Victoria, su cómplice, se entregó con nosotros y captó todo. Llévenselos. Pero, pero... Vámonos. Vámonos. Las heridas de amor son muy difíciles de sanar. Victoria está muy arrepentida de haber delinquido en nombre de un amor traidor. Y nos cuenta que está dispuesta a pagar su condena con tal de olvidar el engaño de Andrés. Es lamentable que haya personas que se aprovechan de un sentimiento noble como el amor para llevar a cabo actos tan viles. Y nos vemos en elάλos, Y nos vemos. Y nos vemos. Música Música Gracias por ver el video.